que funciona ahora hay que hacer lo que nos diga la pava éxito, has encontrado a la guarida vale, necesita la pava necesita una de dos, o un buen polvete para tener un niño, a ver que me dices tu le prometí a esperanza que me quedaría aquí y protegería a los niños, pero hace semanas que no veo a mi padre, era ingeniero de fisco, así que podría saber como escapar de la ciudad o algo ¿podrías ir a buscarlo? porque no, ya que estamos venga eh, armas vale, quiero comprar otra arma una arma mejor una cava, estaría muy bien ¿esto que hacía? no me ha llamado la atención ¿esto? esta arma lanza rayos eléctricos que pueden alcanzar a varios enemigos vale, ese está pero que muy bueno nadie necesita la AK en el apocalipsis salvo que sea para hacer vale mina de profundidad lanza minas adhesivas lanza minas adhesivas que esperan a que el enemigo se acerque para explotar vale, la mina está bastante bien celebra el apocalipsis con este lanzador de juegos artificiales esto es lo mismo que lo de abajo vale, me ha llamado la atención ¿dónde está? este resulta doloroso renunciar a ella por tan poco que te jodan a ver ¿dónde? quiero cambiar esta mira si tenía una K por algún lado si tenía esta K o AQ vale, venga eh, ¿por qué no puedo salir por aquí? yo quiero salir que me dejes salir ¿qué es por aquí? que te calles considerad vale, no ah, vale, que salir es por aquí vale, no he hecho nada vale, ¿por dónde se entra? vale, es por ahí por las ventanas vale, entonces ahora sería toda la zona de aquí arriba vale y me da que ya se terminaría todo vale, me estoy liando tira para adelante coño o sea que nuestro amigo San tiene que seguramente hacer otra por aquí mi padre se llama Héctor es bajito y gordito pero es muy guapo y tiene un hoyuelo precioso en la barbilla ajá, lo extraño tanto oye yo conocía a un papá llamado Héctor vivía en el callejón de al lado de mi apartamento pero un día encontré sus tripas esparcidas por la pared me atropelló el camión el camión del basura Héctor estaba bastante gordo seguro que no se pudo apartarlo bastante rápido no qué hijo de puta no debería haber comido tanta basura pero cállate cállate por dios ¿hay alguien en casa? hola Héctor uy no vale venga que cago en la leche ah mira se matan muy rápido ¿no? o o ha sido casualidad hermana esto no te va a gustar pero aquí parece que ha muerto alguien además de un montón de pescado oh no a mi papá le encantaba el pescado al carbón lo comía casi siempre no jodas a lo mejor está con Robby mi hermano Robby y yo nos peleamos es una larga historia culpa suya no debería haber dejado la sesión de Facebook abierta ah pero da igual ¿qué estás haciendo Tete? creer que la noche del horror estaba con un grupo de roleros ¿me has tirado una cosa? la fargarcia la fargarcia la fargarcia roleros oye que conste que los roleros no no son exactamente así eh que prácticamente los roles son más escritos pero vale aunque bueno hay todo tipo de roleros también es verdad hay todo tipo de roleros no 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 te caigas no te caigas desgraciado ay Dios mío joder otra vez hay que pasar por el agua Dios mío lo bueno de que el mapa pues está guay está guay no 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 he saltado a la piedra ya me noto que los cojones he saltado a la piedra a ver perfecto hace un frío que no sé si parar ya o igual después de esta misión y poner la estufa porque hace un frío bastante bastante problemático aquí hoy y no me quiero quedar helado eso me recuerda a Bucky el episodio de hoy era muy bueno como corría por el agua o sea si veis Bucky por favor gente en la escena oficial general nivel 99 Robby ¿verdad? soy el escudero Robert vale no hagas eso mira tu hermana está buscando a Héctor tu padre tienes idea de dónde podría estar mi hermana esa lunática sigue viva está buena dejémoslo por las últimas palabras de mi padre parece que se dirigía a su lugar de empleo iba al trabajo a Fisco eso es vale gracias o sea dónde está Fisco vale mira menos mal que hay un viaje rápido no mierda mira si salto si salto ya hago el viaje rápido me ahorro el tener que beberme la cerveza y caerme constantemente la enchilada vale estas dos misiones rápidamente y y otra cámara 56 cámaras la verdad que a ver para jugar de la manera más tontamente posible tampoco es que esté jugando muy serio como otros juegos pues eso yepa más pescado que va esto de los pescados al menos me llevarán hasta Héctor no te caigas cabrón no me disparan por la espalda tú eres el padre hola eres Héctor sí sí y llevo semanas atrapado en esta maldita cápsula de escape casi no me quedo pescado cápsula de escape es parte del plan de evacuación apocalíptico pero los sensores no han detectado suficientes cadáveres para activarse si hay algo que se me dé bien es crear cadáveres ¿dónde están esos sensores? joder hay que dar la vuelta no me jodas que hay que dar la puta vuelta por lo que me faltaba que tenga que dar la vuelta y luego tendré que volver a dar la vuelta claro que sí o no igual hay que subir pues si hay que subir esto va a peor vale no 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 hay que subir mierda espera 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 coge la munición ¿y esto? esto no estoy cerca de los sensores a matar a matar el sensor pierde mi interés y dejo de matar demasiado tiempo vale vale el problema es ese que si no si no vienen hostia grande mierda enfurecedor ya está no me jodas son más sensores venga no pese a que va a ser uno con uno va que chuta poner dos demasiado a mi parece poner dos demasiado ¿dónde está? aquí ¿dónde? bueno pues mataré aquí mismo aquí mismo debía ¿dónde vienen? uno de esos alados ¡uno de esos alados! y ya lo sé mierda mierda tío pues vaya vaya cagada vaya cagada estoy fuera del alcance del sensor enviado a la horda no me ha matado pero mi gato mi gato es un desgraciado mental mi gato es un desgraciado mi gato está aburrido mi gato está aburrido porque me está puteando gato deja de aburrirte ahora mismo no puedo a ver ¿dónde está? ¡osita peluche! ¡uh! ¡uh! debería haber cadáveres suficientes me pregunto ¿qué pasará ahora? vale ¿y ahora? ¿tengo que ir a buscarle? no, no bonito plan de escape no jodas le he matado le he matado al padre no hay manera de rescatarle ¿eso qué es? vale vamos a hacer la otra misión y yo ya me pego un descansito de de este tranquilamente a ver reina tú serás de nuestras hermanas desapareció debemos quedarnos y proteger a los niños pero si está en peligro o ¿dónde la vieron por última vez? en el centro estaba vigilando un grupo de sarnosos si le pasó algo debemos honrarla adecuadamente y como como es adecuadamente por cierto ¿son los son los mexicanos los que hacen no, no sí ¿son los mexicanos los de lo de la costumbre esta mierda lo de la costumbre esta del día de los muertos es sí, ¿no? mexicanos creo ¡gato! ¡son los mexicanos! pues no sé gato no sabe no contesta gato túpido vamos allá nah ni lo intento porque total tampoco estoy comprando ningún fisco de esos ¿eh? pues que ha muerto puede ser algo malo va a pasar ¿eh? oh qué bonito voy a poner un poco de música tradicional ahora véngala mientras suena la música al estilo de las catrinas asegúrate de que lo último que vean antes de morir sean las flores las flores de los muertos ¡muerte! la verdad es que no veo ninguno ¡eh! es que no veo ninguna ¿dónde estás? mierda disparé sin querer va en serio puto las putas flores me dan urticarias pero que flores cabrón ¡muérete! es que no veo ninguno iba en serio no veía ninguno solo os mato un golpe ojalá pudiera moverme así ¡nooo! espérate vale ahora es un poco más difícil porque porque por lo que ves aunque queden tres bueno que tengo tiempo de sobra ¿eh? pero vale era toda un bombón ¿no acabó la misión? hola ¿y esto? un peluchito oye se supone que has muerto ¡oh! Dios mío mis hermanas te enviaron a matar a todos esos sarnosos por mí hombre es típico proteger a los pequeños está bien pero una necesita un poco de libertad ¿sabes? ¡ah! así que fingí mi muerte para irme a vivir con mi novio ¡ah! Johnny antes era un sarnoso pero cambió mis hermanas no lo entenderían probablemente intentarían matarlo Robert Juneta venga no me mates y no les digas que me viste ¿ok? claro acaba de morir un montón de gente por vuestro amor prohibido me siento como si hubiera participado en una tragedia de Shakespeare vale ya sabemos lo que pasa ¿no? o sea lo que pasa que esa hermana quería matar ¡HILLE! ¡HILLE! perfecto ¿otra tarea? ¿dónde? aquí al lado venga vamos a hacer esta tarea quiero termino con las tareas termino ya con las tareas y que mi intención era terminar las tareas pero joder hay hay una burrada y yo con eso ya termino porque me estoy quedando frío quiero poner ¡oh! ¿y está? ¿necesitas ayuda con algo? yo no estoy cerrando la tienda encanto ¿seguro que no necesitas nada? es que hay un icono que da vueltas encima de tu cabeza y es muy cautivador ¿cuál es? solo estaba probándolo a ver si gira adecuadamente no te preocupes encanto estoy bien ¿perdona? vale pero no debería ceder ante los adictos a las tareas verás cielo alquilo estos iconos para que la gente pueda ayudarse mutuamente me ha roto la cuarta pared y la cabeza de una manera que no sabía haz lo que sea necesario para recuperarlos pero no dañes la mercancía vale encanto me ha roto la cabeza de una manera que a ver está hacia allá te apunto hacia ahí vale está bien ay dios mío o sea porque la gente se piensa que puede alquilar estas cosas y no devolverlas una ahí va la leche bendita ahí va la leche bendita no me esperaba una misión secundaria tan secundaria no sé cómo explicar esto de verdad la hostia aunque debería estar viajando porque cuentan cosas y todos por ir rápido venga ves estoy aquí cerra a ver o sea que tengo que recuperar las tareas no sé porque la gente se piensa que puede alquilar estas cosas y no devolverlas una vez que terminas de usarlas no tienen ninguna utilidad la gente es muy vaga no me jodas pantuflas de ositos solo hay un tipo así de atrevido chloe necesito tu icono de tarea si iba a ver si conseguí hacer un ampli con él ya tengo la tarea de recuperarlo pero y si lo uso para crear la tarea de que me lo devuelvas harás que el juego pete es verdad claro tiene toda la lógica del mundo si me dice si tengo una tarea para recuperar las tareas y me pide que luego recupere la tarea recuperando la tarea he recuperado la tarea o tengo que seguir recuperando la tarea pregunta gente pregunta con lo cual si me como un moco y mi gato es negro yo soy blanco gracias podría haber analizado tantas cosas ahora la ciencia ya nunca sabrá que es lo que te hace ayudar a los demás pues porque es un videojuego rompéis la cuarta pared constantemente me encanta que rompáis la pared constantemente porque yo lo flipo y es un videojuego puto pelota no ni ciencia ni pollas vale a ver hay juego hay juego para rato todo hay que pensar que hay juego para rato todavía como para no saberlo a ver devuélveme la tarea santio no me jodas no jodas para ser más concreto en el contenedor de atrás ah bueno tampoco tampoco está pero como has salido tú atrás pero si sois unos putos cobardes un poco putre pero funciona ves si es que ya no cuentan nada lo además lo repiten por lo que he visto así que lo único esto pues que es lo que más tarda porque le duele estómago oh la chinita esa que me caía bien o el si la chinita esta que me caía bien si eso es malo eso es verdad hombre pues lógico porque he venido por el icono me habría hecho daño a mi supongo vale me quedan dos iconos espero que espero que esos iconos no sean tan no estén tan lejos unos de los otros ay 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 como yo digo como a insoniac se le ha ocurrido un juego tan juego tan genial tan a mi me parece buenísimo de verdad y que sea un juego que yo creo que nadie habla prácticamente solamente cuando salió un pc ahora vamos hace bueno ahora el año pasado pero por la fecha que salió no sé si fue noviembre o por ahí y ya está pero cuando salió el juego yo no escuché a nadie hablar de este y eso es una sorpresa porque el juego está de putísima madre a ver hardcore ¿dónde está? déjame adivinarlo te flipaste rompiste tu icono detrayan pedazos y ahora están esparcidos por toda pargar mierda no me jodas dime que se recuperan fácil porque quita saludos ¿dónde está el último? ¿dónde está el último? ahí está vale me queda uno y ya está y esta tiene pinta de que esa era la última tarea del juego porque a ver no sé a mí me dan la sensación de que podía ser la última tarea del juego misión secundaria vamos y no están nada mal vale vamos a vamos a sufrir quiero ver quiero ver como anda por el agua quiero ver como anda por el agua es que recuerda el de Baki Dios que bueno ver la escena de Baki bueno no era Baki era era Rechu ay Dios mío pero que bueno era Dios yo me partía el culo pero me partía el culo con esa escena usamos nuestro ícono de tarea para animar a los sobrevivientes a donar dinero para los niños si quieres el ícono termina la ronda de hoy vale ¿qué tengo que hacer? o sea a ver mujeres o sea de verdad necesitáis un hombre que os dé un niño porque un niño propio porque vamos estáis un poquito desesperadas de amor infantil necesitas ayuda por supuesto toma esto es todo lo que tenemos ay Dios mío ¿qué necesitas? dinero munición lealtad cógelo todo claro a ver la gente no dona la gente no dona así eso está muy claro pobre infeliz claro que te ayudaré este ícono es cojonudo será por el ícono puede ser porque no lo entiendo la gente no dona así eso está muy claro acepta mi dinero vale perfecto ahora voy a hacerte caso a ti cuando termine esto vaya tu cara sí que necesita uff oh qué corte de manga chaval los niños lo agradecerán el ícono ahora es tuyo vale ya tengo todos los iconos espero conseguir algo bueno a cambio va a ser que igual no ahora te hago caso pichi 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 os imagináis que ahora es cuando ha parado de grabar y yo estoy jugando aquí tan súper seriamente y la hostia eh eh está por allá está por allá perfecto mira había una cámara por ahí todo toma no están en muy buen estado pero siguen funcionando gracias cielo que tienen los dichosos iconos para que la gente sea tan amable no son los iconos encanto es lo que recibes al final toma ¿qué me vas a dar? ciudadera urbana pues me ha gustado esta o sea o sea que estoy un poco cansado en el hecho de así que voy a grabar aquí mismo y le daré matar y leer otro día no sé cuántos capítulos tendré con esto pero seguro que muchos chau 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 ¡Suscríbete al canal!